¿Qué tal? Buenos días, soy Francisco Jardón de Pintura en Polvo. Te invitamos a nuestro curso anual de Pintura en Polvo este próximo viernes 26 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. Habrá varios temas que hemos tratado, que hemos visto en los videos de aplicaciones, costos de maquilas, etcétera. Por favor, suscríbete a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y al correo que viene ahí de servicio al cliente. Únete a esta nueva familia que estamos haciendo de Pintura en Polvo y aprende más de ello. Saludos.